Hola, buenas tardes Buenas noches o buenos días, dependiendo de donde me veáis Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la cantidad de cosas que se han ido encontrando en estos últimos años Bueno, en el mundo de la conspiración, como nos llaman conspiranoicos A ver, un hombre llamado Valentín que es un nombre raro, no se pronuncia Estaba navegando por Google cuando vio este surco extraño Ciertamente parece un platillo gigante incrustado en el hielo Y aquí empiezan las conspiraciones como se suele decir Hay quien dice que esto es una ranura que se encontró en el suelo donde tiene hasta sus coordenadas Pero hay quien dice que no, que no es un objeto de un platillo volante En el desierto el hielo interminable es el más genuino de los OVNIs Y en esta zona es donde se ven muchos OVNIs Es una zona además militarizada por varios países que la tienen dividida y cogida para ellos donde nos quieren ocultar un montón de cosas Algún día igual sabremos la verdad Pero de momento nos la tienen oculta Lo que está claro es que sacaron este aparato de ahí Lo siguen ocultando pero aún así es el aparato que sacaron de ahí ¿Por qué no se ocultan y en Google la mitad te metes a ver la Antártida? Y está casi todo capado no se puede ver No te permiten ver zonas sobre todo las zonas donde hay bases No te permiten ¿Qué hay ahí detrás? Bases extraterrestres bases subterráneas que ya existían de seres que viven bajo la tierra o hay una ciudad extraterrena o están los nazis ahí que se fueron cuando la guerra cuando acabó la guerra Es muy curioso todo eso ¿Por qué no nos permiten ver nada y ver realmente qué ocurre ahí? Aquí lo volvéis a tener el aparatito y te lo niegan aún así te lo niegan que es un un aparato o terrestre que se chocó o un aparato extraterrestre porque a ver hay aparatos terrestres hechos por los humanos super avanzados que no los tienen ocultos que se saben ya hace muchísimos años o sea todos los platillos que vemos en el cielo no son extraterrestres son terrestres puesto que hay muchas ciudades infraterrenas que existen y conviven digamos con nosotros en el planeta pero también hay seres en el universo extraterrestres porque quien piense que somos los únicos de este mundo pues la verdad debe tener un ego tremendo porque el universo es enorme y hay miles de razas miles de razas que en una época de nuestra vida en Tartaria ya convivieron con el humano el humano convivía en Tartaria con gigantes con vimanas con terrestres con extraterrestres con un un montón de de razas extraterrestres y terrestres lo que pasa que como siempre hay humanos que se creen más listos y son los que quieren mandar a toda la humanidad todo te lo ocultan todo te lo tapan o ciertas civilizaciones se las cargan porque no les interesan para su dinero para sus manipulaciones y el juego que tienen de hecho lo que está pasando ahora que se creen los reyes del mundo y saben cómo dirigirnos y cómo mandarnos y qué hacer y por supuesto cómo esclavizarnos eso ante todo se les da muy muy bien bueno esto son pirámides que se descubrieron en la tártida el 23 de febrero de 2019 y creemos saberlo todo son partes que nos tienen ocultas engañándonos con mentiras en la tártida hay muestras de que existe vida vida microscópica de momento hidrógeno dióxido de carbono monóxido de carbono son estas la atmósfera que necesitan la vida que hay allí de bacterias no siempre se necesita tener el sol el sol como nosotros lo conocemos como nosotros nos calienta no vemos la luz luego llega la noche no tenemos otros sitios donde hay ciudades infraterrenas donde ellos tienen esos propios soles donde tienen luz donde crean plantas donde crean vida seres muchísimas más avanzados que nosotros y por supuesto muchísimas más humanos que nosotros no tienen nada que ver como somos nosotros en la tártida se demuestra eso es una pirámide que hayan aparecido ¿quién creó esas pirámides en la tártida? ¿quién la egipto? ¿los egricios? ¿el ser humano? ¿o civilizaciones muy antiguas que se dividieron por todo el mundo? la misma civilización para mí las pirámides de Egipto y lo tengo muy claro de cuando estuve allí son generadores de energía generadores de energía para tener luz de una forma diferente a la que nosotros la generamos por eso tenían las lámparas de esa cara y en esta zona ocurre exactamente lo mismo necesitan investigar mucho más para averiguar estos hallazgos y ver realmente que ahí vive seres seres vivos seres lo llamemos humanos lo llamemos como lo queramos llamar los científicos alguna vez creyeron que en la táctida las temperaturas por debajo de cero no disponían y estaban limitadas de carbono y nitrógeno y agua y hacía que la vida fuera imposible sin embargo se ha descubierto que allí hay vida y que pueden vivir los seres humanos los microbios los animales no como los tenemos aquí pero chiquititos y que hay vida y hay algo más hay mucho más porque ahí hay ciudades una ciudad infraterrena que parte son los que ayudaron a Hitler y los que le dieron toda digamos o sabiduría o toda la tecnología que ellos pudieron utilizar pero sí os hablaré otro día sobre las ciudades infraterrenas y otro día ampliaré más este tema muchas gracias por visitar mi canal si os ha gustado suscribiros a él darle un like y dejar un comentario un abrazo nos vemos pronto con un nuevo vídeo un appel ya no 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 Gracias.